Dios, es el momento y ahora toca volver a ver al dios Cavi, pegando esparazos y destruyendo todo tipo de monstruos. Espera, ¿cómo que Cavi le ha dejado The Witcher? No puede dejar The Witcher, ahora no puede dejarlo, ahora que había empezado la segunda temporada de... Vale, a menos que sea para ponerse una jodida capa y volver a ser el hombre de acero. Dos mil años más tarde... No tendremos más a Henry interpretando al buen Gerardo en Magias, pero nos contentaremos con disfrutar de uno de los mejores RPG hasta la fecha. O si quieres hacer más daño, el videojuego que le ganó a juego del año a Bloodborne. Así que prepara tus próximas de brujo porque hoy vas a descubrir las 50 curiosidades de The Witcher y sobre todo descubrirás... Porque este es y seguirá siendo siempre uno de los mejores RPG jamás creados. Pero antes... La saga The Witcher se inspira en el folclore original poraco y germano. El término eslavo para lobo blanco es el de Wittmini, un término usado para referirse a herbolistas y sanadores... Aunque al contrario de lo que sucede con Gerard, estos sí eran respetados por los campesinos. ¡Especto! El colgante de Yennefer es una referencia a la Wicca, una religión pagana vinculada a la brujería... Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX por Gerard Garner. Justo el nombre del protagonista del juego. El juego nos deja ver nada más comenzar la historia que la relación entre Gerard y Yennefer... Tendrá un importante significado para el desarrollo de sus personajes. Además veremos una clara simetría entre ambos, el sumiso y la dominadora. ¡Dame un besito! Uno de los primeros monstruos que tenemos que derrotar es el Ghoul. El Al Ghoul, en árabe, es un demonio necrófago que habita en lugares inhóspitos. Profará tumbas y se alimenta de cadáveres. A medida que recorres el juego te podrás encontrar a estos seres realizando estas actividades tan educativas. En la aldea de Huerto Blanco, cuando activamos la misión de Willys, éste nos dice que la gente del pueblo se piensa que se duerme encima del oro como un dragón. Un guiño al dragón Smaug del universo de Tolkien que expuso a los enanos de la montaña solitaria. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Las damas del mediodía que nos encontramos a lo largo del juego es una referencia a la dama de Blanco, una entidad fantasmagórica que según la tradición está asociada a leyendas locales de trasfondo trágico. Su origen se encuentra en la mitología alemana con el nombre de Berstar, un espíritu asociado a mujeres de bolinaje que perecieron en situaciones de violencia, trauma y dolor. Primera persecución del juego, junto a Jennifer, es una referencia a la persecución de la comunidad de anillo de los Nazgul a Frodo y Arwen. Además, la forma de vencer a las bestias es a través de la magia utilizando un río, algo similar al poder de la dama Arwen que pudo usar la fuerza del río para apagar a los antiguos reyes de los hombres. El estilo arquitectónico que nos encontramos en el castillo real de Witsima es el gótico, caracterizado por el uso del dorado o la bóveda de crucería en sus estructuras. Este estilo nos tratará de ofrecer información sobre la aristocracia dominante y los símbolos de poder reflejados en la arquitectura de los edificios que nos encontraremos a lo largo del juego. Durante la misión Asuntos Familiares tendremos que ayudar al varón sanguinario a reconstruir su historia familiar. Una historia que se irá volviendo cada vez más oscura a medida que avancemos en la trama. El personaje de Philip Strenger es uno de los más rotos del juego. Y es que detrás de esta historia y esta figura de déspota y autoritario, se exponde un historial familiar de maltrato y pérdidas. Una referencia a los abusos de los nobles a lo largo de la historia que podremos ver durante sus misiones, sumado a la pobreza de Belen, en contraste con la ornamentación y las riquezas con las que vive el varón. En esta misión descubrimos que su mujer fue víctima de maltrato físico y psicológico, que terminó aportando un bebé que se convertiría en malogrado. Una criatura nacida de un bebé deseado y abandonado al nacer. Estas criaturas son fruto del odio, del miedo y del abandono, emociones asociadas al trauma. Cuando avanzamos en la misión descubrimos que Philip nos ha estado ocultando información y que no es consciente de muchos detalles de su pasado. Este dato es un síntoma de las pérdidas de memoria fruto del alcoholismo que presenta este personaje. Un rasgo característico de aquellas personas completamente rotas y que buscan regularse emocionalmente a través del alcohol. Ana ocupa el papel más turbio de la historia, habiendo hecho un pacto con las moidas. Este trío femenino está inspirado en las brujas de Macbeth o las tejedoras del destino propias de la mitología griega. Cuando conocemos a Ana la conocemos como la abuelita del bosque, una anciana que vive en una cabaña al lado de una ciénaga, a cargo de unos niños pequeños abandonados por sus madres. Trata de un guiño al clásico cuento infantil de Hansel y Gretel, aunque aquí son las moidas quienes se plantean devorar a los niños. Cuando conocemos a la ancienita tenemos que ayudar a Johnny, un joven que ha perdido la voz. Se trata de otra referencia a los clásicos infantiles, aunque en este caso se trata del embrujo que hizo la bruja Úrsula en la película de la Sirenita. El colgante de Keidan Med es un Ang, un símbolo egipcio usado para representar la vida en el Antiguo Egipto. Este símbolo estaba relacionado con la representación de la vida y la muerte y también se asociaba a la idea del Renacimiento y a la diosa Isis, una referencia a la que The Witcher recurre mediante esta bruja, ya que a lo largo de sus misiones hay referencias a la vida, a la muerte y a los cambios vividos durante el trayecto de la vida. Con Keidan Med nos encontramos una referencia más a los clásicos cuentos infantiles, aunque en este caso se trata del cuento de la genicienta. En la emisión Un favor para un amigo acudimos con Keidan a una cita romántica, un momento que ambos personajes comparten para relajarse y... La buena referencia como en momentos de dolor, desesperación e inestabilidad, como las guerras o las crisis. Encontrar momentos de paz y amor es esencial para garantizar nuestra salud mental, momentos en los que necesitamos cuidarnos y sentirnos cuidados para recuperar energías que nos permitan continuar. En la subtrama de Keidan Med nos encontramos unos documentos del mago Alexander, que Keidan quiere utilizar para crear una cura para la peste de Catriona. Esta enfermedad es una referencia a la peste bubónica, conocida como la muerte roja, transmitida por las purgas y cuyo segundo brote data de finales de la Edad Media en Europa. La peste bubónica acabó con hasta un tercio de la población europea y, según algunos historiadores, incrementó las guerras, el nivel de criminalidad y las revueltas populares, por lo que no es de extrañar que la tensión y la salud mental de su población se viera afectada. Algo que podremos ver a lo largo de todo el juego mientras hacemos las misiones secundarias y escuchamos las quejas, los lamentos y las secuelas postraumáticas de sus personajes. La figura de los druidas ocupa un importante peso durante el juego y es que los testimonios de Julio César en referencia a los druidas hacían énfasis en el rol social que estos cumplían en sus sociedades, ya que estos serán encargados en muchas ocasiones de administrar justicia. Este dato lo vemos representado durante el juego en algunos de los druidas o las referencias a los mismos que hacen los habitantes que nos van pidiendo favores durante las áreas rurales. Durante nuestros contratos de brujo tenemos que derrotar a un boiga conocido como Ignis Fatus. Esta misión se llama La Cosa del Pantano, un guiño al personaje de DC con el mismo nombre. Ciudad de Novigrado está inspirada en la ciudad polaca de Danz ya que tanto la parte del mapa como el puerto son prácticamente iguales y además si recorremos sus calles podemos ver claras referencias a la arquitectura de sus edificios. Rey de los mendigos de Novigrado es una clara referencia a la figura de Roy de Tunes, el supuesto rey o líder de los mendigos de la sociedad más desfavorecida durante la Revolución Francesa que tuvo lugar durante el reinado de Louis XIV, un guiño además al videojuego Assassin's Creed Unity. Sara, la criatura que aparece en una casa supuestamente encantada de Novigrado, está basada en un fantasma de la mitología polaca y de ahí la historia de la vivienda. Trata además de un guiño a la casa de los gritos de Harry Potter y el prisionero de Ed Caban, ya que de ambas viviendas se decía que había una terrible maldición para quien se acercase a la casa y la historia era bien distinta. Campeón de lucha de los desafíos de Novigrado se hace llamar Durden de Taylor, una referencia a Tyler Durden de la mítica película El Club de la Lucha. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Uno de los trofeos más memorables de The Witcher 3 es el llamado Let's Cook a cocinar, que es una clara referencia a la serie de televisión Breaking Bad. En uno de los burdales del juego hay una prostituta que pronuncia las siguientes palabras. Un verso calcado de la canción de Madonna, Material Girl. Y es que The Witcher 3 tiene curiosa referencia al mítico videojuego a través de una de las cartas del juego. Si somos tan torpes que logramos hacer que Jeral caiga desde una gran altura, existe la posibilidad de escuchar el icónico Wilhelm Scream, un grito agónico usado como efecto de sonido tanto en la pequeña como en la gran pantalla. En la expansión Blood and Wine conoceremos a Mancom Speedgoat, una especie de pirata al que acabaremos desafiando a un duelo de insultos. Se trata de un guiño a la saga Monkey in the Island y a su protagonista, Glybrus Stripgoat. En Belén hay un cementerio en el que veremos dos grandes estatuas de ángeles próximas a la puerta principal. Al entrar a la casa no notaremos nada, pero una vez estemos fuera veremos cómo las estatuas nos miran de frente. Cada vez que la perdamos de vista aparecerán en lugares menos esperados. Se trata de un guiño en honor a los ángeles llorosos de la serie Doctor Who. Otro guiño lo encontramos en las proximidades de Benic, ya que si investigamos encontraremos una particular cueva rodeada de calaveras, sangre, cuerpos y un conejo. Se trata de un guiño a la icónica escena de la película de los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores de los Monty Python. La historia de Redania, sus gentes y su bandera son una referencia a la historia real de Polonia. Sabemos que uno de los principales motores económicos del reino es la agricultura, un guiño a la importancia de la exportación de patata y centeno por parte del país polaco y a la importancia de la ganadería vacuna y porcina de este país, ya que si os fijáis son de los animales que más vamos a ver durante el juego. En las escuelas Skale, si visitas la fortaleza, verás unos restos mortales que pertenecen a alguien parecido a Tyrion Lannister, una celda exactamente igual a su celda en el Nigo de Adidas. Un guiño y referencia a la mejor puta serie de la historia como fue Juego de Tronos. Si que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate. Cuando visitamos por primera vez las mazmorras del castillo del Barón Sanguinario podremos escuchar como dos guardias hablan entre sí sobre el tratamiento de uno de los prisioneros. En realidad se trata de un homenaje a la escena icónica de Pulp Fiction de Trae al Tarado. Bueno, Trae al Tarado. Uno de los easter eggs más complicados de encontrar en el juego es el retrato que el equipo principal de desarrollo incluyó dentro de él. Una forma más de marcar la seña de identidad de algo que sientes como parte de ti mismo. Otra referencia al folclore polaco lo encontramos en uno de los contratos de brujo de Novigrado. Puertas cerrándose a portazos en el que tendremos que resolver el misterio que hay detrás de una embrujada casa. En este contrato lucharemos contra un elentar de tierra apodado Ferezhame. Una referencia a la madre Petra del videojuego World of Warcraft. A lo largo del mapa nos encontraremos bastantes círculos de piedra, una referencia más a la cultura y mitología celta presente durante el juego. Para los celtas el círculo era la representación de lo divino y algunos personajes portaran amuletos como el Triskel, un talismán que según los celtas poseía poderes curativos. En la biblioteca de las cloacas de Novigrado podremos ver que uno de los libros pertenece a Gonzalo de Berceo, un poeta español de la época medieval y uno de los máximos representantes del mested de clercía. En la misión Una conspiración mortal debemos encontrar al zapatero Taller. Este personaje es una referencia al pasado de Andrew Sapotsky, el autor de los libros de The Witcher, ya que antes de escribir su obra su oficio era el de zapatero. Cuando llegamos a las islas Skellige contemplamos la escena de un funeral al estilo viking. Este dato es una referencia a como muchos reyes vikingos que tenían este tipo de ceremonias tenían el privilegio social de ser enterrano con todo tipo de lujos y posesiones que tuvieron en vida, incluido con sus parejas. En la residencia de Caltroll cuando bajamos las escaleras en busca del Taller de Arminio nos encontramos en las estanterías un libro llamado El Último Deseo. Se trata de una referencia al primer libro de la saga The Witcher de Andrew Sapotsky. Una vez dentro, en el Taller de Arminio nos encontramos una espada incrustada en una piedra que Geralt intentará levantar sin éxito. Una referencia más a la legendaria leyenda del Rey Arturo y su espada. En esta misión recuperamos una extraña máscara de un sospechoso color verde. Teniendo en cuenta que las Islas Skeleth y sus gentes son una referencia a la cultura vikinga no es raro pensar que estemos hablando de la máscara de Loki un guiño a la película La Máscara que incluía elementos y referencias al mito del dios nórdico y sus rasgos burlescos. Referencia que otros videojuegos como God of War Ragnarok han adaptado. Otro de los trofeos del juego lo logramos si matamos a un enemigo congelado con un bidote de ballesta. Este trofeo se llama Sayonara Baby un guiño a la mítica saga Terminator. Sayonara Baby. En las Islas Skeleth si hablamos con algunos de sus aldeanos nos dirán Se trata de un guiño a la mítica frase de Leónidas de la película 300 y una referencia al sentimiento de pertenencia grupal que tienen los habitantes de estas islas y su parecido con la cultura del norte de Europa. Durante el contrato de brujo hijo desaparecido tendremos que acabar con una poderosa demonibestia llamada Morwood. Su parecido es una referencia a la bestia clérigo de Bloodburg y es que en ambos casos se trata de una referencia a la bestia mitológica conocida como Weddingo una bestia que ha sido usada por autores como Stephen King en el cementerio de animales o por Loftat en los mitos de Cthulhu. En el cementerio de ballenas si registramos la zona podremos encontrar entre los cadáveres una pipa y una muñeca de madera mágica. Ambos objetos son referencias al cuento de Pinocho ya que la ballena fue el cetáceo en el que acabaron Ciebeto y Pinocho y la pipa un objeto característico del afable carpintero aunque a pesar del idílico cuento infantil con el que nos hemos criado la leyenda original en la que este está basado es mucho más cruel y su final fue bastante trágica. En una misión secundaria tendremos que llegar a este cementerio para recuperar la espada perdida Curio. El nombre de esta espada es una referencia a la ceeda de Lituania Curio que en el año 2014 fue nombrada ciudad emergente de la innovación. Durante la misión en Nithin tendremos que ayudar a un padre que padece el sufrimiento de ver a su hijo enfermo. En esta misión descubrimos que la maldición causante de la enfermedad del niño es un Nithin una calavera colocada por una antigua novia del padre Johanna. El Nithin proviene de un término germano el Nidil un término usado para referirse a la pérdida del honor. Justamente Johanna se siente deshonrada y aunque el videojuego nos ofrezca una decisión más en la que tendremos que decidir a quién apoyar es una referencia más a cómo las relaciones completamente tóxicas generan comportamientos y actitudes cada vez más autodestructivos. En una de las misiones secundarias tendremos que ayudar a una aldeana que está sufriendo las fechorías de unos ladrones que rondan por la zona. Tras activar nuestros sentidos de brujo descubriremos que los ladrones son realmente unos niños que están a las órdenes de un tal Pete su líder. Llegate justo Peter para soplar la vila. Esther les ha prometido que cuando reúnan los suficientes tesoros marcharán a una isla mágica donde jugarán constantemente y jamás creerán. Una referencia a Nunca Jamás y a la leyenda de Peter Pan. Al investigar los jardines del castillo de Witsima con nuestros sentidos de brujo descubriremos que uno de los ladrillos de una de las columnas del castillo nos da acceso a una habitación oculta. Este cuarto contiene un tesoro y una breve carta con instrucciones para convertir a Aida la Blanca en Stricker. Trata de una referencia al primer juego de The Witcher puesto que este es el primer monstruo que conocemos en la cinemática de introducción. La historia de Aida nos habla de una vida de sufrimiento incluso antes de albercer ya que esta fue maldita para convertirse en una bestia. Su madre murió en el parto y ya fue enterrada junto a ella. Aida creció en el sarcófago durante siete años hasta finalmente emerger. Sabemos que Gerardo Esmarcias es un hombre con una dificultad para expresar emocionalmente sus sentimientos y que ha sido educado para reprimir. En una de las cuevas del juego si la exploramos llegaremos a desbloquear diágalos opcionales del personaje. Se trata de la cueva en la que el pequeño Geralt en su infancia fue sometido a las más crueles torturas y al doloroso proceso que lo llegó a convertir en brujo. Una referencia más a cómo las vivencias traumáticas sufridas en la infancia de estos personajes terminan por generar secuelas psicológicas que pueden acompañarles toda la vida y cómo en el fondo Geralt lucha por ser alguien muy distinto a quien es. Y es que The Witcher 3 me ha cagado muy hondo. No es un juego perfecto y su jugualidad a la hora de combatir me ha desesperado. Me ha frustrado y me ha llegado a saturar en muchas ocasiones las interminables secundarias a lo largo de su historia. Pero a veces necesitamos juegos que no sean perfectos y sean juegos para recordar. The Witcher 3 te cuenta una historia muy real una historia que muchos hemos podido vivir y estamos viviendo. The Witcher nos habla de la guerra del dolor y del sufrimiento. Nos habla de los rotas que pueden estar las personas cuando vive en circunstancias tan difíciles. Geralt nos permite empatizar con alguien que ha sufrido torturas pérdidas y empieza poco a poco a recuperar su capacidad para amar. Porque todos necesitamos recomponernos tener a alguien que está dispuesto a recorrer el mundo en nuestra búsqueda y protegernos. Está dispuesto a ayudar y a tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Porque The Witcher 3 nos recuerda que no hay decisiones buenas o malas pero está en nuestro poder la capacidad para empezar a tomarlas y asumir las consecuencias de estas. Porque The Witcher 3 es y será siempre uno de los mejores juegos de rol que habremos jugado. Si este vídeo te ha gustado y no sabías alguna de estas curiosidades te animo enormemente a que te suscribas a este canal y por supuesto y si quieres ver el siguiente vídeo que te dejo por aquí te animo a pasarte por allí y por supuesto dejadme que vienes de aquí de parte de Gerardo El Magias nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima cuidaos mucho.